Hola, buenas tardes, mi nombre es Karen Valentina Recaxía, estudiantil, investigación criminalista y judicial del tercer semestre. Voy a hablar sobre los métodos de búsqueda. Voy a explicar sobre los cinco métodos de búsqueda. Está el método cuadrante, método de la espiral, método por trajas o líneas, y el cuadrante que se utiliza en áreas extensas y se sigue en cuatro zonas de cuadrantes en campo abierto. Entonces se utiliza un equipo de cuatro personas, el cual es para mejorar la investigación del crimen y tener más pruebas de los hechos. El segundo método es el método de... Bueno, el método de espiral se utiliza en las obras post-explosiones. Son las técnicas que se utilizan para los explosivos, los elementos que recolecten y vean, lo señalan y lo guardan para una recolección de evidencia física. Al igual, tiene que estar a un metro de distancia. Bueno, el método de frangas o líneas es una persona tiene que estirar los brazos y con él los brazos tener la medida. Con los brazos extendidos avanzar lentamente para tener la medida de todo el perímetro y así repetirlo varias veces para que no se le quede algún tipo de evidencia. El tercero, que pene el cuarto, es el método de cuadrícula o rejilla. Se divide en cuatro. Se registra cada cuadro simultáneamente en forma vertical como en forma horizontal, o sea, vertical-horizontal. Se hacen dos recorridos, o sea, tienen que hacer un recorrido por toda la zona horizontal y verticalmente y lo repiten dos veces. El cuarto para reminas se utiliza en lugares donde se presume campos minados. Se produce una línea eje de extender cemento de tubos explosivos para hacer detonar estos artefactos explosivos por el método de simpatía. Eso quiere decir que para los métodos barreminas ellos utilizan unos tubos para llegar a los explosivos y así no tener ningún tipo de riesgos que a ellos les pueda pasar si explota o le cae una piedra encima. Entonces, estos fueron los cinco métodos de búsquedas más importantes y los que más se utilizan. Muchas gracias y espero les guste por eso.